Cassius Clay empezó a boxear a los 12 años, a las 6 semanas ganaba su primer pelea y 6 años después, a sus 18, viajaba a los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Y por poco no hacía el viaje ya que tenía miedo a volar, pero se armó de valor, se puso en paracaídas y emprendió el viaje para competir como ligero pesado en las 175 libras. Cassius Clay tenía un tremendo carisma, rápidamente se hizo popular entre los atletas e hizo pedazos a todos sus rivales hasta llegar a la final contra el polaco Sigi Pietrakowski, el 3 veces campeón europeo. Sigi era más experimentado, más fuerte y era zurdo, pero Cassius lo superaba en velocidad y técnica. En el tercer round lo hizo pedazos y hasta hizo su pasito de la gallina. En una entrevista expresó, no me quité esa medalla por 48 horas, la usé incluso en la cama, no dormí muy bien porque tuve que dormir boca arriba para que la medalla no me cortara, pero no me importó, era campeón olímpico.